Yo quisiera ahora anunciar a una artista española que ha triunfado en Hollywood. Es cubana. Una artista cubana. Yo debía saberlo, yo no soy español. Una artista cubana que ha triunfado en Hollywood, que ha trabajado con Schwarzenegger. Y trabajar con Schwarzenegger hay que tener mucho talento a trabajar con ese hombre. Una artista de mucho músculo, Schwarzenegger. Ella trabajó con Schwarzenegger en una película. Pero no viene aquí a hacer ejercicios calistéricos, viene más bien a cantar una canción preciosa. Y la hemos traído a través de la gente de ella, que ahora no recuerdo cómo es que se llama, pero se ha portado muy bien con nosotros. Y la traímos en el mismo helicóptero que vino Tina Turner, la traímos a las dos a la vez. Y vamos a presentar con mucho orgullo a María Conchita Alonso. Un aplauso grande a María Conchita Alonso. En persona, aquí. No te pido perdón, aunque a veces te llore, y te jure mil veces que nunca más. No te pido que calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá, ya no te pido fe. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. Has decidido que olvides y empezar de cero. Te dije que esta noche yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. No te pido perdón, hoy tuve motivos. No estabas tan lejos, pero yo jamás. Y a pesar de que nunca te había engañado. Esa noche, amor mío, no pude más. Pero ahora yo sé, que fue una torpeza. Te quise y te quiero, aunque es tarde ya. Yo me quise vengar. Y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor podrá. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Vete a tus dedos, olvidé tu boca. Manchita imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Y esa es la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!